Hace mucho tiempo que en la gigantesca industria de la tecnología, las grandes compañías del mundo se enfrentan a través de sus productos. Hace unos años, cuando internet daba sus primeros pasos para acercarse a los usuarios de todo el planeta, se vivió la guerra de los navegadores. El control por las búsquedas en internet generó uno de los avances más importantes de inversión e innovación. Hoy parece ser que la guerra es por la visión. Microsoft presentó un nuevo producto que intenta revolucionar la idea que nosotros tenemos de interactuar con la computadora. En este video señalan que la tecnología está presente en todo momento y en todo lugar, pero que igualmente quieren ir un paso más lejos. Con animaciones similares a los sistemas de comunicación holográfica de la película Star Wars, Microsoft presentó su visor Hololens, un dispositivo que permite sumar hologramas y diversas funciones de sistema de realidad aumentada sin dejar de lado la visión del entorno, a diferencia de lo que pasa con los cascos de realidad virtual al estilo Oculus Rift de Facebook o Gear VR de Samsung, entre otros productos que se encuentran actualmente en el mercado. Estos lentes le permiten a la persona que los tiene puestos caminar sin problemas por su casa o su oficina porque en ningún momento su visión real queda vedada. Lo que sí, todos los elementos digitales se adaptan a esa visión real e intervienen para crear una mezcla entre el mundo real y el virtual. Es por eso que podemos estar caminando por un pasillo al mismo tiempo que vemos a nuestro costado la cara de la persona con la que estamos haciendo una videoconferencia. El equipo funciona de forma independiente con su propia computadora equipada con diversos sensores que permitirán al usuario interactuar con las animaciones virtuales. Si bien aún está en una etapa de prototipo, Hololens llegará al mercado casi de forma simultánea al lanzamiento de Windows 10. Los usuarios podrán controlar e interactuar con los servicios de Hololens mediante el movimiento de los ojos, a través de los gestos o por comandos de voz. La batalla por la visión del mundo y de Internet parece que recién comienza. Cada modelo se vuelve más futurista que el anterior y cada empresa lleva hasta el límite su poder de creatividad y sus posibilidades de innovación. H battle 5 hidrógencia creمera. ¡Suscríbete a los coding setiembre! 95 e hope Buffington H listafe en 2 2 play en 2 ifice de evolución Sonido 2 4 5 5